La historia de opresión en Sudáfrica comienza con el colonialismo. Grandes potencias usaban la mano de obra barata para explotar los recursos del país y aumentar sus beneficios. Pero en 1948, todas esas injusticias se legalizaron con el apartheid. La historia de la supervivencia en Sudáfrica. En la ciudad, Mandela fue testigo en carne propia de la dureza del apartheid. Trabajó como guarda de seguridad en una de estas minas de oro y se instaló a vivir en barrios segregados como Soweto, donde no había agua ni luz. La situación en Soweto ha ido mejorando, aunque en algunas zonas se repiten las mismas desigualdades. Por ejemplo, cuando vejo las cosas, luego los voy a comer. Y luego luego, lo voy a ver. Ah, no, no. Hay las escaleras en la calle. Hay las escaleras de alto. Ya, yo uso ellos. Ya, tengo una pequeña casa aquí. Tengo mi cama, en este lado. En mi lado, también, no hay una habitación de la habitación. y otras cosas. También he usado esa parte, pero creo que no se puede ver porque es demasiado duro, esa parte. Y aquí es mi cubierta, que es donde he colocado mis vestidos. Usa esto como una wardrobe. Y en esta parte, he colocado mis cosas, muchas cosas. Y ahí es mi baguette para la agua. Fin. En kentuc se fue a etapa que si fue a sociedad de Clip Down, como en Kentuc se fue a toque de 1992, 1991. No hay tanta diferencia entre Clip Down. Sí, han habido fútbol menos de algunas chicas. La señora habló con cuatro años atrás, la gobierno establece... ...establezieron algunas Huitas RTP. Houses que fueron subsidiadas por el gobierno, de toda la comunidad, de todas las familias que están aquí, tuvieron que elegir 20 personas. Entonces, si el gobierno, en cinco o seis años, puede solo ayudar 20 familias, o 20 personas, entonces ¿cuánto tiempo haría que erradicar todo esto? Mopiti ha vivido la mayor parte de su vida en una Sudáfrica democrática, pero este joven de 28 años sabe lo que es nacer en inferioridad de condiciones por ser negro. Mandela liberó el país, pero cada sudafricano tuvo que afrontar su propia batalla para salir adelante en uno de los países más desiguales del mundo. Las diferencias ahora no las marca el color de la piel, sino el bolsillo. Este es el día de hoy, y yo solo tengo que ayudar a mi hermosa con el café en la mañana. Hemos preparado té y café para todos los que estaban aquí. Entonces, yo tenía 25 años cada día, y yo trabajaba toda la semana, y lo que me quedaba, lo que me quedaba, lo que me quedaba. La gran parte de la restauración, todavía están esperando, prometen para hacer esto para nosotros. Creo que estamos contentos, porque ahora es demasiado largo. Estamos esperando por un tiempo largo para obtener nuestras cosas. Cuando la escuela se cerró, él vino y me ayudó a tener dinero para comprar lo que necesitaba. Porque en casa, nadie estaba trabajando. Y a veces, él ayudó a comprar algo para ella, para ella y para ella, para ella, para ella. No, 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 no. Cuando eres rígido, tú te ganas algo más fácil. Como el pobreza, cuando te ganas dinero, tienes mucho dinero. Ahora tienes que esperar a dar tu orden. Porque si tienes dinero, eres pobre. Ya, I can say, let's say for instance I can go to Jobek now, then I go there. You cannot touch someone who is rich, because you are poor or you are wearing something that is not nice or what. So there is too much difference. If you are poor, you must stay in a poor city once and do your thing. I would like to be an actor sometime, but you see now, that was my dream anyway. So then, after 16 years, my father passed away, then I came here, then I stay here for a long time. Then I am looking for the job now to do something, see causes, so maybe I can fight for my dream. Mopite caminaba varias horas al día para poder ir a la escuela y a trabajar. Como Mandela, también nació en el campo, pero su madre emigró a la ciudad para ganarse la vida y se instalaron en Soweto, el mismo barrio que años atrás había acogido al joven líder. La lucha contra el apartheid seguía en las calles. Based on the environment that I was in in Soweto and now coming to a different place, where now things are different, it was a bit weird, because you see people talking cultivation, people talking food, and in South Africa people are talking politics, people are talking about changing their lives, people are talking about education. The first time I heard about Mandela was the fact that she was going to be released in a month or two. And a song used to be sung, the lyrics of the song used to say that tomorrow at four o'clock will are going to have Mandela free. Gracias por ver el video. El mundo es muy difícil, pero ahora tengo un deseo para ti, ¿sí? No, hasta 10 años, no, 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 no. con los dos. Este es el cual se llama.